Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas Los mejores chollos de cada día Antes que nada recordaros que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos Haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenéis todas nuestras redes sociales Es muy importante que nos sigáis Porque de esta manera seréis los primeros en enteraros De los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratis que vamos subiendo Lo cual os resultará muy interesante En el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo Tenéis un enlace hasta esta entrada El blog donde tenéis recopiladas Las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando En este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo Tenéis promos de todo tipo De tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión Viajes, regalos, descuentos Que alguna deja de funcionar La eliminamos, que por el contrario Hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre El nombre de cada promo El beneficio, regalo, desconto, corda Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle Máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar Cerca de esta magnífica plataforma Que se llama Playfulbet Posiblemente alguna vez Hayáis querido poner en práctica Los conocimientos deportivos Que tenéis Apostando a diferentes webs Pero la mayor parte de las webs que existen Implican poner en riesgo Implican poner en juego Nuestro dinero Hoy os voy a presentar una web Que es válida para cualquier persona A partir de 14 años Con la que vais a poder ganar Diferentes premios Y diferente dinero Por apostar de forma totalmente gratuita En el vídeo de hoy os explicaré Cómo Lo primero que tengo que indicaros Es que en la descripción del vídeo Como siempre vais a tener un enlace Para registrar una cuenta De forma correcta en Playfulbet Además Por venir de mi parte Vais a llevaros Mil puntitos extra De tal manera que Empezaríais con 7000 unidades extra Por lo tanto Hacéis clic en el enlace En la descripción del vídeo Y os lleva hasta aquí ¿Vale? Os van a explicar Esto mismo que os he contado yo Sega Coin Te ha invitado a jugar En Playfulbet Te regalamos 6000 coins Para que empieces a jugar Además Gracias a Sega Coin Tienes 1000 coins extra ¿Vale? Simplemente vas a tener que apuntarte Con una de estas tres formas Que aparecen aquí Con Facebook Con Twitter O con Google Simplemente hacéis clic en Alguna de esas opciones Y listo Una vez que ya estéis logueados Simplemente Tenéis que loguearos Con la misma opción Que hayáis escogido Para el registro Yo como me apunté Hace mucho tiempo Aún sigo teniendo la posibilidad De acceder Gracias a mi correo electrónico Y contraseña Bien Una vez que estamos dentro En Playfulbet El funcionamiento es muy sencillo Aquí Donde aparecen coins Vamos a tener Los coins Que tenemos disponibles Estos coins Luego los vamos a poder Canjear Por diferentes premios Que aparecen aquí Aquí vamos a poder ver Todos los premios ¿Vale? Los premios están distribuidos Por rangos Que ahora veremos Que son Como veis Tenemos diferentes premios Tenemos desde Por ejemplo Nintendo Switch Playstation Tenemos también Pues videojuegos Tenemos también Tarjetas Steam Tarjetas de Amazon Tenemos Pues baterías portátiles Cargadores Etcétera Tenemos Diferentes premios ¿Vale? Fijaos que ratón más chulo Hay ahí Que por cierto Podría casi casi Conseguiría Bien Como veis Tenemos diferentes Rangos ¿Vale? Dependiendo del rango En el que estemos Tenemos acceso A unos premios U otros Aquí nos van a explicar Cómo funcionan Los rangos ¿Vale? Para ascender De rango Tenemos que hacer Algunas de las ofertas De apuestas deportivas Que aparecen En la web ¿Vale? Bueno Pues es una opción Ahora mismo Tenemos Fijaros Para subir Al rango premium Esta oferta De Dazet Daini Que nos permite Subir De forma gratuita Pero con el resto Pues tendríamos Que utilizar Alguna de estas Opciones Bien Una vez aclarado esto El objetivo De esta web Es conseguir La mayor cantidad De coins posible ¿Cómo podemos conseguir Esos coins? Pues la opción Más sencilla Es Viniendo aquí Donde pone Eventos Y jugando Nuestros coins Tenemos Eventos De todo tipo De fútbol De baloncesto De tenis Etcétera Imaginémonos Que queremos Por ejemplo Jugar Al tenis Al partido De Joao Sousa Contra Basek Posilip Pues escogemos La opción Del tenista Que queremos Que va a ganar Escogemos La cantidad De puntos Que queremos Jugar Y le damos A donde pone Jugar En el caso De acertar La apuesta Nos llevaremos La cantidad De coin Que nos han dicho Que nos íbamos A llevar Que los perdemos Pues perdemos Los puntos ¿Qué pasa Si nos quedamos Sin puntos? No pasa nada Al día siguiente Nos dan 5000 Puntos Además Por acceder Cada día Nos van a regalar 1000 puntos Extra Lo cual está Muy pero que te Muy bien Tenemos más opciones Para seguir sumando Más coin Tenemos por ejemplo Aquí donde pone Ganar coins Diferentes Opciones Ya sea con Casas de apuestas Con redes sociales Con ofertas Del día O con Nessie Coins Son pues Los diferentes Software walls Que podéis encontraros En muchos paneles Y esta de las casas De apuestas Que implican Una inversión Por lo tanto No me gustan Tanto Pero bueno Por si alguno Quiere hacerla Pues si os apuntáis A alguna de estas Casas de apuestas A través de Playfulbet Os llevaréis Esta cantidad De coins Que figuran aquí Y aparte Tendréis acceso A los premios De más alto nivel Para que lo tengáis En cuenta Tienen también Esto que aparece Por aquí De juegos De jugar ahora Donde podéis jugar Y también ganar Más Más Vale Bien Que más cositas Tenemos por aquí Bueno También De vez en cuando Playfulbet A través de sus redes sociales Nos va ofreciendo cupones Que podemos canjear Donde pone Canjear cupón Lo introducimos aquí Le damos a validar Y listo Y luego tienen Lo que se llama Playfulbet shop Que es una tienda Donde venden productos Y por la compra De alguno de estos productos Os dan también Coins de regalo Vale Como veis Pues está también Muy bien Y poquito más Tenemos la posibilidad Aquí donde pone De invitados De invitar a nuestros amigos Y familiares Y cuanto más invitamos Pues vamos a sumar Algunos con extra No se suma mucho Pero bueno Poquito a poco Se van sumando Y como digo Cuando alcancéis Una determinada cantidad De puntos Pues los podréis canjear Por los premios Que hemos visto aquí A continuación Yo como veis Pues ya estoy Casi casi Para solicitar Algunos de los premios Que se pueden realizar Se pueden pedir De forma Perdón De forma Totalmente Gratuita Vale Para que les echéis Un vistacillos Por si os interesará Algunos de los que tenéis Por aquí Y poquito más La verdad Es una web Muy interesante Una web Con la que podemos Con la que podemos Ganar pues premios Muy interesantes Y bueno Pues de paso Podéis medir Vuestras habilidades Deportivas Poquito más que añadir Simplemente Si te ha gustado el vídeo Pues te animo A que dejes un like No te olvides De sumarte Si te ha gustado Tienes el enlace En la descripción Del vídeo Para empezar Con 7000 puntitos Nada más Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides De suscribirte al canal Nos vemos aquí En nada Con nuevos Choyos y ofertas Adiós Tienes el enlace